En el área también se lanzó un SOS por el Amazonas ante el incremento de los casos confirmados de COVID-19 en ese departamento. El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca Chaux, y representantes de otros partidos pidieron ayuda a través de cooperaciones internacionales y al gobierno nacional. Ante la precaria red de atención en salud y la vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad del Amazonas para enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus, el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca Chaux, pidió ayuda al embajador de Estados Unidos en Colombia. Esperamos también ese gran aporte de todos los países, amigos, para con nuestra región y nuestra sociedad hoy que tanto se necesita. Por ejemplo, las regiones de nosotros carecen de respiradores, carecen de salas de cuidados intensivos y, pues, la verdad, causan gran impacto. Cuenca Chaux le transmitió al funcionario estadounidense la gran preocupación por la llegada del virus a la Amazonas y por esto le hablo de la importancia de una ayuda de cooperación internacional para poder hacerle frente a esta crisis sanitaria que azota a esta zona del país. Hoy ya tenemos que el COVID ingresó a la Amazonía, en el Amazonas, en el departamento de la Amazonas y ya hay unas víctimas y también hay unos casos considerables los cuales, pues, generan preocupación sobre todo en ese sector de nuestro país. También en medio de la plenaria realizada esta semana, representantes de la Amazonía advirtieron sobre la grave situación que atraviesan en Leticia y lanzaron un llamado de SOS por esa región. La red sanitaria del departamento de la Amazonas colapsó. Contamos con dos centros hospitalarios públicos y una clínica privada para atender a cerca de 77 mil habitantes ante el aumento descontrolado de casos positivos de COVID-19 y otras emergencias médicas. Los insumos que se necesitan con urgencia en el departamento son salas UCI, ventiladores, hospitales de campaña para Leticia y Puerto Nariño, elementos de protección para el personal médico. Los habitantes de la región esperan estas ayudas para lograr enfrentar esta crisis sanitaria.